Buenas, disculpen la demora, Diana no va a poder acompañarnos. ¿Ahora esto qué es? ¿El examen de etiqueta de la Academia Diplomática o qué? Al sobrino, ¿qué te pasa? Es la bienvenida para tu... ¿Amiga? ¿Colega? ¿Compañera? ¿Partner? ¿Gruppie? ¿Yunta? Fernanda, tranquila. No es necesario comer lechuga con tanta ceremonia. Mira, utiliza lo que quieras. ¿Verdad, mamá? Luis Carlos, si deseas, los podemos usar todos. Cuchillo para la entrada. Cuchillo para el plato de fondo. Cuchillo para el plato de fondo. Cuchara sopera. Tenedor para la entrada. Y este, el tenedor para el plato de fondo. Cucharita para el postre. Tenedor para el pastel. Copa para el agua. Copa para el champán. Y copa para el vino. ¿Tanto vamos a comer? Este era el tenedor para el pastel. Ordena que traigan la comida. Sí, señor. Amigo, me pasa, señora, por favor. Muchas gracias. Con permiso.